Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, sí, nada, va a grabarse, eso es importante. Lo que queremos es sobre todo entregarles, como les decía, estas herramientas y vamos a dividir en dos partes esta sesión. Vamos a tener 30 minutos de algo un poco más teórico y 30 minutos que luego vamos a destinar específicamente para resolver todas las preguntas que puedan ir surgiendo. Tal como dijo Carmele, las pueden apuntar directamente en el chat y luego las vamos a mirar al final de la sesión o pueden al final de la sesión preguntar directamente. Entonces, sin dar un poco más de introducción, quiero comenzar con esta frase que es importante que tengamos claro y que actualmente no existe ninguna evidencia científica de algún tipo de alimentación específicamente que pueda ser especialmente beneficiosa para la esclerosis múltiple. Pero sí sabemos que existen patrones de alimentación que sirven para toda la población y que realmente ayudan a mejorar. Me gusta preguntar muchísimo, si realmente alguien les dijera, mira, Javier, existe un medicamento que si tú lo tomas diariamente podría ayudar a mejorar tu calidad de vida. ¿Qué haríamos? Generalmente lo tomaríamos, ¿verdad? Siempre me pregunto por qué a la hora de elegir cómo alimentarnos y con qué alimentos realmente incluir diariamente y de forma tan habitual, no pensamos exactamente lo mismo. Siempre considero que la alimentación está un poco, o sea, está infravalorada y que realmente tiene un papel importante y que lo mejor de eso es que está en nuestras manos. Tantas veces tenemos que tomar decisiones que no están, tenemos que aceptar cosas que pasan que no están en nuestras manos y esto que sí está en nuestras manos, que podemos decidir, de repente no le tomamos el valor que sí puede tener. Entonces, por lo mismo, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué realmente a veces no le tomamos el peso? Estamos un poco saturadas, saturados de información, ¿verdad? Una amiga nos dice que esto le hace bien, a otra que le hace mal. En la tele vemos que hay un producto que va a bajar el colesterol, que nos va a hacer sentir que hay que tomarlo en la mañana porque vas a rendir mucho mejor en el trabajo y estamos un poco como confundidas, confundidos de tanta información. ¿Qué tengo que incluir? ¿Qué tengo que quitar? Y no solo lo vemos en la información y con nuestra familia, sino que también lo vemos con nuestros mismos profesionales de la salud. De repente tenemos un médico o un médico que nos puede decir algo de incluir, de quitar y nos confunde porque luego otra persona nos da otra información. Entonces, justamente nosotros lo que queremos ahora es presentarles una información que sea fácil, que sea práctica de incluir en vuestro día a día. Porque esta pirámide, me imagino que muchas y muchas lo han visto anteriormente, es un instrumento que se utiliza mucho. Pero tiene pequeños errores, tiene pequeños errores que siempre recuerdo una anécdota de una paciente que me decía que ella tomaba de forma ocasional de estas palabras, ocasional, opcional, moderado. Lo que para mí es moderado, perfectamente para otra persona puede ser muy distinto. Y esta paciente me decía que ella tomaba de forma ocasional galletas al desayuno. Y me dijo, mira, pero te propongo lo siguiente, este mes voy a contar la cantidad de galletas que tomo al mes. Y entre contar una vez, pasaron dos semanas y me dijo, mira Camila, es que estoy agobiada, solo ya llevo dos semanas y ya llevo contadas 60 galletas y yo pensaba que esto era ocasional y solo el número me agobia. Entonces, esta información específicamente queremos transformarla en algo más práctico. Y es algo, un instrumento que también utilizan bastante y que en la asociación. Y que es, en el fondo, describir, porque vamos a diferenciar cómo queremos darles como en cinco pasos realmente transformar la alimentación en algo que sea mucho más fácil y saludable, por supuesto, que es lo que queremos. Esta es una guía, si se fijan, es una guía muy, muy fácil que se utiliza realmente en Cataluña. Y son tres columnas. Solo vemos más, cambiará y menos. Más frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos, vida activa y social. Cambiar, generalmente, refrescos azucarados por agua, alimentos refinados o blancos por integrales, aceites refinados por aceite de oliva virgen extra y preferir alimentos de temporada y proximidad. Esto, todos y todas lo hemos escuchado, ¿verdad? Sabemos que hay que comer más frutas, sabemos que hay que comer más verduras. Lo tenemos clarísimo, pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es quizás comer más? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo cuantifico yo realmente si estoy comiendo suficiente cantidad o no? Por eso es que queremos y vamos a presentarles y vamos a utilizar esta imagen que les sonará también. Esto nace, realmente se utiliza, es el plato de Harvard que inicialmente se desarrolla como un instrumento y luego esta herramienta se extrapola a distintas partes del mundo, a distintos países y cada uno hace una versión diferente. Y esta es la versión que nosotros tenemos aquí. Si se fijan, es algo súper simple. Es una imagen de lo que nosotras y nosotros deberíamos ver cada vez que nos sentamos frente a nuestro plato. Independiente de si de repente tomamos un primer y un segundo plato o solo tomamos un plato único. ¿Qué error solemos cometer? En el fondo, si se fijan, tenemos que el 50% de nuestro plato, tanto en la comida como en la cena, e incluso lo podemos extrapolar al desayuno porque podemos pensar que es fruta, tiene que ser de frutas y verduras. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Si se fijan, yo veo mucho, nosotras vemos mucho en la consulta que vienen las personas y dicen, no, es que yo tomo un primero de lentejas y luego de segundo una pechuga de pollo a la plancha. ¿Qué grupo estaríamos específicamente incluyendo allí? Solo este grupo. Suele faltarnos mucho este 50% y este 50% es el que tenemos que asegurar que esté en cantidad y en variedad. Mientras más cantidad y más variedad, mejor. No existe ninguna fruta ni ninguna verdura que pueda realmente generar ni que sea culpable de un exceso de peso o de algún malestar. El 50% y que de repente, cuando les decía que podemos extrapolarlo al desayuno, por ejemplo, si se fijan, tenemos este 25% que tienen que ser proteínas saludables. ¿Qué proteínas saludables tenemos? Tenemos lácteos, huevo, frutos secos, carnes blancas como pollo, pavo, conejo, pescados y mariscos y legumbres. Las legumbres son una proteína completa también. Nuestro otro 25%, carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Carbohidratos es pasta, arroz, maíz, patata, generalmente quinoa. Luego hay otros cereales que se están incluyendo. Este grupo es importante porque también se habla mucho de este grupo. Que los carbohidratos engordan, que hay que quitarlos, que hay un tipo de alimentación que cetogénica. La verdad es que este grupo específicamente lo tenemos que incluir en función de nuestro gasto energético. La función que tienen los carbohidratos es darnos energía específicamente. Si yo puntualmente no gasto mucha energía porque no puedo movilizarme o porque tengo un trabajo que no me permite movilizarme por cualquiera sea la razón y tengo un gasto energético bajo, este grupo puede quitarse. Puede dejar, puede quedar el 50% específicamente de verduras y incluir solo proteínas. Este es el grupo que podemos y tenemos como la facilidad de quitar o incluir en función de cómo nos movemos durante un día. A diferencia de las frutas y las verduras que son imprescindibles. Tienen que estar sí o sí. Y de la mano con este, ese es el punto número uno. El paso número uno a seguir es este plato. Seguir la estructura de este plato. El paso número dos es, que viene muy de la mano con este 50%, si se fijan, es incluir mínimo cinco piezas, ya sea de frutas o verduras al día. No existe absolutamente ningún alimento que no sea imprescindible. Ninguno. Si a alguien no le gusta una verdura, no importa. No es imprescindible esa verdura. Si no te gustan las frutas, las frutas tampoco son imprescindibles. Pero sí, no podemos eliminar ambas. Si no te gustan las frutas, tienes que incluir verduras. Tenemos que incluir. Y tiene que ser de forma paulatina. Yo de repente tengo pacientes en la consulta que les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una pieza de fruta? Y hay personas que no se acuerdan de cuándo tomaron una pieza de fruta. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que ir a comprar, que de repente se pone malo si lo dejamos durante mucho tiempo. Entonces, es algo que realmente a veces no se se olvida, nos olvidamos realmente de las frutas y verduras. Justo me apareció una pregunta que hicieron por ahí, aprovecho de contestarle enseguida. Los frutos secos son considerados, es un alimento graso, pero no son considerados ni frutas ni verduras. Sí tienen muchos nutrientes, que también lo vamos a revisar más adelante, pero tienen principalmente proteína. No lo sabemos, pero tienen un aporte de proteína y un aporte de grasa bastante elevado. No tienen específicamente como las vitaminas y minerales que sí podemos encontrar en las frutas y en las verduras. ¿Vale? Entonces, ponernos objetivos pequeños. No digo que si no tomo ninguna fruta en el día, empecemos con voy a tomar tres frutas al día. Pongamos como objetivo una semana. ¿Vale? Durante una semana voy a tomar en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, en la comida, en la cena, como recena, una fruta. La que yo quiera, la que me apetezca, que ojalá sea de temporada. Que ojalá sea de temporada y si quiero todos los días tomar un plátano en la mañana y de repente veo que me estoy acostumbrando a tomar mi pieza de fruta por la mañana o mi pieza de fruta después de cenar. Perfecto. Tengo una que antes no tenía. Eso ya es un cambio. Ya tengo una fruta que antes no incluía y que ahora sí tengo. Entonces, empezar a ponernos como objetivos poco a poco hasta llegar a este cinco. A este cinco que no son solo frutas, sino que son frutas más verduras. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Otra herramienta que es súper útil para poder llegar a cumplir este punto de incluir las cinco piezas de frutas y verduras diariamente es tener a mano un calendario de estacionalidad. Que esto luego se los vamos a pasar porque es interesante. Tú así aumentas la variedad de frutas y verduras que puedes incluir. Porque tú vas directamente, miras que estamos en septiembre y qué frutas tenemos en septiembre. Vale, manzana, pera, kiwi. Y se te van ocurriendo porque de repente a veces yo pregunto, como dime, ¿qué verduras comes? Y no hay mucha variedad porque no sabemos cuál es la temporada ni la estacionalidad de las frutas y las verduras. Entonces, esta herramienta también va a ser clave para poder incluir y llegar a ese objetivo de incluir cinco verduras, verduras y frutas diariamente. ¿Vale? Pasamos al punto número tres. El punto número tres, me imagino que también lo han escuchado. En esta imagen podemos ver que es los granos de cereal, que aquí estamos hablando específicamente de ese 25% que revisamos. ¿Vale? Los carbohidratos principalmente forman parte de los granos. ¿Qué diferencia existe entre un grano integral y un grano refinado? Si se fijan, como pueden ver en la imagen aquí de la izquierda, el grano tiene tres capas. Tiene una capa externa que es el salvado, tiene una capa interna que es el endospermo y tiene una capa interna que es el germen. ¿Vale? Cuando los productos son procesados o son refinados, blancos, viene solo la parte del endospermo y quitan el salvado y el germen. El salvado justo es toda la parte del grano que tiene la fibra. Y el germen es justo toda la parte del grano que tiene vitaminas y minerales, específicamente porque es desde ahí donde luego sale otro brote también. Entonces se concentran muchas ahí los nutrientes. Al refinar, quitamos la fibra y al quitar la fibra, ¿qué generamos? Nosotros lo que idealmente deberíamos intentar mantener durante el día una curva de glucemia que no varíe tanto, que no tenga tantos picos y tantas bajas durante el día, sino que ojalá se mantenga constante durante el largo de todo el día. ¿Qué ocurre con estos alimentos que les quitamos la fibra? Se genera la absorción de la glucosa, de los carbohidratos que puede tener el cerebro, es muy rápido. Entonces genera picos, sube muy rápido y luego baja muy rápido. Y eso en el fondo lo que genera es que podamos sentir más apetito, apetito de forma más rápida, la saciedad dura mucho menos. Entonces, solo con este pequeño cambio de decir, que no tiene que ser, si yo actualmente, si tú o cualquiera de los que estamos aquí tomamos un pan 100% blanco, una barra de pan, que es la típica que compramos diariamente, no tenemos que pasar directamente a una barra 100% integral. Podemos ir y preguntar, ¿venden ahora con 20% de integral y 80% de blanco? Entonces voy y pruebo. Digo, vale, esta semana que dice, ya se me terminó mi barra de pan o mañana lo que voy a hacer es, en vez de comprar la barra 100% blanca, voy a comprar una que sea 20% y 80%, a ver qué tal, para probarla. ¿Vale? Y así también con el resto de alimentos. La pasta también es mucho mejor si la tomamos integral, porque la pasta ya sabemos que genera como, tiene una carga glucémica muy, 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 muy alta. Y cuando tiene el grano completo, la fibra completa, es lógico. Nuestro cuerpo se tarda más en metabolizar ese grano completo, que realmente cuando viene solo el endospergo. Entonces, vamos cambiando poco a poco. Podemos incluso mezclar. En el arroz no podemos mezclar, porque tienen a veces distintos puntos de cocción. Pero sí con la pasta podemos mezclar, porque la pasta sí que tiene el mismo punto de cocción. ¿Vale? ¿Cómo podemos también saber otro factor que es importante? Y pongo como ejemplo el pan, porque de repente podemos querer comprar un pan estilo bimbo y no sabemos si es realmente integral o no. Es súper simple. Primero no nos podemos confiar en lo que dice la etiqueta, porque afuera se puede poner integral solo. Existen cereales, si se fijan, el centeno es un cereal que es mucho más oscuro de por sí. Pero que sea oscuro no es sinónimo de que realmente sea algo integral. Lo que tenemos que mirar específicamente en la etiqueta de un alimento es que el primer y único ingrediente, que puede ser que todas las harinas que vengan en esa lista de ingredientes tienen que decir de grano entero o integrales. ¿Vale? Es la única manera de saber que ese producto realmente es grano entero, es integral y no está refinado. ¿Vale? Entonces, punto número 3, punto número 4, perdón. El punto número 4, y ven estas imágenes porque es como las imágenes que solemos ver cuando nos dicen que hay que comer menos grasa, ¿verdad? En los años 90 hubo como un boom de lo light, hubo un boom de las patatas light, la mayonesa light, la mantequilla light, el queso light, y se asoció todo esto por error a que disminuir las grasas era sinónimo de comer todo light, ¿verdad? Lamentablemente la mayor parte de estos productos que se desarrollaron bajos en grasa son productos ultraprocesados que no son realmente alimentos saludables. Entonces cuando ponemos en el punto número 4 que hay que disminuir la ingesta de grasas saturadas y que hay que poco saludables y aumentar la de grasas saludables, ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente ¿cuáles son las grasas saturadas? Las grasas saturadas principalmente las podemos encontrar ¿en qué alimentos? En carnes rojas procesadas específicamente y en algunos alimentos procesados. ¿Qué alimentos procesados tenemos específicamente que podemos encontrar? Y aquí volvemos a la lista de ingredientes. ¿Qué les sonará? El aceite de palma. Habrán visto que ahora muchas etiquetas dicen sin aceite de palma, libre de grasa de palma, o de grasas trans, de grasas hidrogenadas. Todo este tipo de grasas efectivamente son las que deberíamos disminuir. ¿Cómo podemos disminuir la grasa saturada de origen de la carne? Aumentando la ingesta de legumbres, por ejemplo. Las legumbres son un alimento como mencionamos anteriormente de alto valor nutricional y proteico. ¿Y qué legumbres tenemos? Tenemos lentejas, alubias, garbanzos, guisantes y habas también son legumbres. Entonces, bajamos un poco la ingesta de carnes y ¿cómo lo podemos bajar? Dejamos como máximo tomar una ingesta, por ejemplo, de carnes rojas a la semana. Y luego vamos a mirar en el punto número 5, que es en el punto en donde quiero destinar más tiempo, porque creo que es una herramienta que nosotras utilizamos muchísimo, en la planificación de la alimentación y es donde más quiero detenerme para destinarle más tiempo a esta organización semanal. Y vamos a ver cómo podemos distribuir las carnes rojas una vez a la semana, aumentando otros grupos de alimentos que generalmente son proteínas de origen vegetal. ¿Vale? Entonces, no solo necesitamos disminuir la ingesta de grasas saturadas como las que mencionamos anteriormente, sino que necesitamos aumentar grasas saludables. ¿Qué grasas son saludables? Por excelencia, el aceite de oliva virgen extra y es algo que, por suerte, tenemos con una biodisponibilidad muy, 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 muy alta en este país. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Las grasas poliinsaturadas les sonarán, les sonará el omega 3, les sonará el omega 6. ¿En qué alimentos encontramos específicamente, aparte del aceite de oliva virgen extra, nueces? Tenemos que incluir estos ácidos grasos poliinsaturados, tenemos que incluirlos de forma diaria, porque son esenciales para ciertas funciones del cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos incluirlos de forma diaria? Utilizando aceite de oliva virgen extra, tomando una ración de nueces en el desayuno, en la comida, podemos agregarlo a una ensalada, podemos tomarlo a media mañana, podemos tomar a media tarde. Los frutos secos son uno de los frutos que más se han castigado por el aporte energético que tienen, por las calorías que es como... Toda la vida ha existido como un miedo de decir, no, es que los frutos secos engordan mucho, lo mismo que pasa con las aceitunas, es que tienen muchas calorías, engordan, engordan, pero no existe absolutamente ningún estudio en donde se haya visto que los frutos secos, la ingesta de frutos secos fomente la ganancia de peso. O sea que, quitarse el miedo de incluir frutos secos, sí tienen que ser tostados y naturales, porque fritos ya cambiamos en el fondo la composición y el aporte energético de los frutos secos. Entonces, quitar el miedo de los frutos secos, ¿y qué otra manera? Existe ahora que, en el fondo, estas semillas, que también vengo un poco de la mano con la pregunta que dijeron. Estas semillas, les sonarán semillas de lino, semillas de chía, se pueden, son fáciles de incluir. La verdad es que me parecen a nosotras en la consulta, la gente nos dice que les parece muy muy fácil, porque también es importante que sea fácil de incluir. De repente, aguacate, encontrar un aguacate bueno a un precio puede ser más difícil que incluir directamente, por ejemplo, una cucharada de estas semillas en un yogur, en un puré de verduras, en una ensalada. Directamente, al incluir una cucharada diaria y que, idealmente, las semillas de lino, como se ve aquí arriba, tienen que ser molidas para poder absorber el omega 3 que realmente tiene dentro. Tienen que ser molidas. No puede ser entera, porque si no entera, sale todo el omega 3 que lleva dentro la semilla directamente y no podemos absorberlo. Entonces, ¿qué otra fuente tenemos aquí actualmente biodisponible? Pescados azules. Pescados azules y ojalá sean de tamaño pequeño, no pescados tan grandes, porque los pescados más grandes suelen tener un poco más de mercurio. Pero tampoco, si puntualmente los incluimos de forma una vez a la semana, por ejemplo, los pescados grandes como el salmón, no pasa absolutamente nada. Pero sí podemos incluir de forma más habitual pescados azules pequeños, como anchoa, sardina, la caballa, el atún también, que hay ahí en el fondo alguna alternativa, las alternativas que son más fáciles de incluir. ¿Vale? Entonces, restamos, llevamos, vamos a nuestro punto número 4. ¿Verdad? En este punto número 4 me quiero detener y vamos a ver un vídeo de dos minutos, ¿vale? Que es un vídeo en donde se resume un poco todo lo que, estos cuatro puntos que acabamos de revisar y ya nos vamos de lleno al punto número 5. ¿Vale? 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 Gracias. No se escucha, ¿verdad? No se escucha, ¿verdad? No, vale. A ver. Bueno, bueno. No, no sé cómo poner. No sé cómo poner audio. Bueno, luego la presentación. Si no, Camila, si no, no te preocupes, porque yo mañana les hago llegar a todos este vídeo. Perfecto. Genial. ¿Vale? Es un resumen. Eso es. Eso es. Es un resumen solamente de un poco lo que acabamos, de los cuatro puntos que acabamos de revisar. Entonces, vamos a retomar esto. Vamos a pasar a la punto número cinco, ¿vale? Que es la planificación específicamente. Y lo ven así bien. Ahora sí lo ven bien. Carmele, ¿confirmas que lo ven bien? En pantalla completa. Yo sí, yo lo veo bien. Sí. ¿Así sí? Vale. Vamos con el punto número cinco, que tiene que ver específicamente con la planificación. ¿Vale? La planificación de la semana. Ahí sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, punto número cinco es un punto que quiero que lo utilicen como una herramienta. ¿Vale? Esta herramienta, nosotras le llamamos en la consulta, es el método 2-2-1 y 3-2-2. ¿Por qué se llama así? El método 2-2-1 quiere decir que queremos establecer con esta misma base, con los cuatro puntos anteriores que acabamos de revisar, una frecuencia semanal para poder permitir planificar esta semana. ¿Qué quiere decir? Vamos a establecer con esta base del 50%, el 25% en función de la actividad física y el otro 25% de proteínas, vamos a establecer una frecuencia de alimentos que aportan proteínas específicamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la comida, tenemos siete días, ¿verdad? De comidas. El método por eso se llama 2-2-1. Sabemos cuáles son las proteínas que tenemos, que son como alternativa saludable. Tenemos siete días, siete comidas. De estos, vamos a dejar dos días a la semana con carnes blancas, que puede ser pollo, pavo o conejo, dos días con pescados o mariscos, dos días con legumbres y un día con carnes rojas. La guía que ven aquí arriba, en el fondo está distribuida de una manera semanal que les permita tener y sentir que hay más variedad. Si se fijan, con esta base podemos planificar nuestra semana en función de que el 50% de tiene que ser verduras, de que ojalá de estación, cuando vamos a incluir carbohidratos, que tienen que ser integrales. Entonces, tenemos esta base de siete días para generar una estructura. Si se fijan abajo, tenemos un ejemplo de cómo completaríamos esta semana, esta frecuencia de alimentos que aportan proteínas. Y haríamos exactamente lo mismo con la cena, pero incluimos él, como proteína saludable, el huevo. ¿Por qué? Porque las cenas suelen ser algo que nos da mucho más pereza. Venimos de todo el día, queremos que sea algo rápido, algo fácil y el huevo es un aliado excelente. Entonces, tenemos siete cenas, verdad, a la semana, de los cuales tres días vamos a incluir huevo, dos días carnes blancas y dos días pescados o mariscos, en esta frecuencia. Entonces, la idea es que podamos utilizar un poco este formato general para poder planificar nuestra semana y poder, en el fondo, saber no improvisar. Porque el error siempre lo tenemos principalmente, nosotros lo vemos mucho en consulta. En dos momentos. Primero, la compra, porque está claro que no comemos lo que no compramos. O sea, el momento de la compra es fundamental. Si yo compro la barra de chocolate y sueño con que me va a durar dos semanas, mentira, me va a durar dos días igual. Porque va a estar ahí, voy a pensar en esa barra de chocolate, en ese Milka, y hasta que termine esa barra, no va a desaparecer de mi cabeza y sé que va a estar en esa dispensa. Entonces, es clave el momento de compra. Que no tiene nada que ver con que no podamos comer chocolate de forma puntual. Pero lo que no queremos es mantenerlo de forma habitual. Entonces, teniendo esta estructura de distribución semanal, aquí tienen un ejemplo de cómo realmente con esta estructura base podemos planificar nuestra semana. Y queremos darles como este cuadro y esta como actividad para que puedan incluso enviárnosla, si es que quieren, y recibir opiniones. Como planificar el día domingo y decirme, Camila, esta planificación, por ejemplo, ¿qué tal la ves? ¿Crees que está correcta? ¿Cambiarías algo? Esta planificación con esta base y complementándola siempre con el plato que revisamos, con la distribución del plato, en función del ejercicio físico que realicen. Recuerden que si no podemos movernos mucho, si no tenemos mucha actividad, ese cuadrito, ese 25% de carbohidratos podemos quitarlo, ¿vale? Entonces, vamos a revisar rápidamente, en cinco minutos que nos quedan ya para luego pasar a las preguntas, cuáles son las guías que existen, porque si bien no existe, como revisamos anteriormente, como dijimos anteriormente, una evidencia científica de un tipo de alimentación, si hay algunas recomendaciones que da la Asociación Europea de Nutrición, y que son muy parecidas, si se fijan, a lo que acabamos de revisar. La recomendación número uno es que tenemos que seguir una dieta baja en grasas saturadas, libre de grasas trans y alta en ácidos grasos poliinsaturados. Un poco ya revisamos este punto, así que voy a pasar. Dentro de este punto hay algo que destacar, y que estoy segura que más de alguna y alguno lo habrás gustado, es la suplementación con omega-3, ¿vale? Si bien la suplementación con omega-3 no está indicada, no tiene evidencia científica de que la suplementación pueda prevenir ni disminuir los casos de reincidencia o, en el fondo, la sintomatología en la esclerosis múltiple. Entonces, lo que sí podemos hacer es lo que comentamos anteriormente, asegurarnos que su ingesta la realicemos de forma diaria, con los alimentos que revisamos anteriormente. Pero la suplementación no está indicada específicamente. Otro alimento que está muy, 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 muy cuestionado, y que en el fondo se tiene que evaluar. Efectivamente, la vitamina D es una vitamina que está muy relacionada con el, por ejemplo, con el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Tenemos que asumir también que vivimos en una parte del mundo en donde la exposición solar, digamos, que no es algo que tengamos y que contemos con él cada día. Entonces, es cierto que tenemos que pedirle a nuestro médico, a nuestro médico, un control de la vitamina D, porque lo que sí es cierto es que si tenemos déficit de vitamina D, esta se tiene que suplementar. Pero si no hay déficit de vitamina D, no es necesaria la suplementación de vitamina D en esclerosis múltiple, ni como prevención, ni como parte del tratamiento, si es que no existe déficit. Y lo otro que podemos hacer, evidentemente, es cuidar y tener una exposición solar y agregar estos grupos de alimentos que, si se fijan nuevamente, se repiten bastante. Pescados azules, huevos, que también contamos que son la proteína saludable, ¿vale? Que son alimentos que tienen vitamina D. ¿Qué más? Vitamina B12. La sociedad de nutrición no recomienda la suplementación de vitamina B12, solo en casos específicos de personas que puedan ser veganos, vegetarianos o mayores de 50 años. Mayores de 50 años requieren medir primero los niveles que existen de vitamina B12 para ver, porque en cierto punto, en cierta parte de la población se empieza a generar un déficit de vitamina B12, pero no en toda la población, ¿vale? ¿Qué más? Vitamina C, que también nos dicen hay que suplementar con vitamina C porque es antioxidante y como es antioxidante, que sepan que realmente la vitamina C, cuando se consume y cuando su ingesta es en altas, altas, altas dosis, puede incluso tener el efecto totalmente contrario. Entonces, no es necesario suplementarse con vitamina C, pero al igual que los otros nutrientes, sí tenemos que incluirla de forma diaria. ¿Qué alimentos tienen vitamina C? Sabemos, sobre todo cítricos y algo que se toma muchísimo aquí, pimiento. O sea, si podemos perfectamente incluir pimiento en todas nuestras recetas, sin problema. ¿Por qué? Porque además la vitamina C contribuye y mejora la absorción del hierro cuando se mezcla con vitamina C. Es decir, típico que nos decían, las lentejas tienen hierro, tienen hierro, tienen hierro. Si esas lentejas las preparamos con unos pimientos, genial, porque favorecemos y aumentamos la absorción del hierro que tienen esas lentejas al mezclarlo con vitamina C, ¿vale? Y luego, también otro tema que es importante. No se recomienda realmente la eliminación del gluten a menos que tengas alguna intolerancia o alguna sensibilidad al gluten. No es necesario, no existe evidencia científica ni de mejoras, ni menos residencias de crisis en esta patología. En el fondo, en esclerosis múltiple, no es necesario que quitemos el gluten a menos que tengamos alguna alergia alimentaria, ¿vale? Tanto la obesidad como el exceso de peso y también la desnutrición son factores de riesgo. Y sí que podemos controlarlos con esta misma guía de alimentación. Mientras, sí que se recomienda que la prevención viene de la mano con, puede ser que el tratamiento, en el fondo, tenga mayor prevalencia si es que estás en alguno de estos, o exceso de peso, obesidad o desnutrición, ¿vale? Y por último, ya como recomendaciones generales que realiza ESPEN, es que el ejercicio físico y la suplementación tienen que ser supervisadas siempre por un profesional, que la hidratación en principio tiene que ser de acuerdo al mecanismo de la sed y a partir de agua, y que específicamente en esclerosis múltiple, cuando existe una disfunción en la parte del cerebelo, se deben hacer exámenes de disfagia, disfunción, para prevenir en el fondo y prevenir y ver si es que se requiere de algún tratamiento específico para estos casos, ¿vale? Entonces, eso, preguntas, estamos, Carmele, termine un poco así. Muchas gracias. A ver, yo en el chat he recogido alguna pregunta que se me ha hecho a nivel particular y en el chat recojo si el omega 3 de la semilla de lino se pierde al cocinar. Te comento también alguna otra que hay y luego ya, si te parece, nos las contestas y luego ya pasamos a otra serie de preguntas que me han ido haciendo. ¿La fruta mejor pieza entera o puede convalidar zumo? Perfecto. Y esas dos son un poquito. Genial. Entonces, voy primero con el omega 3. El omega 3 efectivamente cuando se cocina, más que la temperatura es la exposición solar, que por eso me parece que es súper buena pregunta, porque tiene el omega 3 al ser, se oxida fácilmente. No sé si han visto que, de hecho, no solo pasa con el omega 3, sino con la vitamina E del aceite de oliva. Por eso las botellas del aceite de oliva son oscuras, porque se oxida. Entonces, lo ideal es que ojalá podamos tomar estas semillas en crudo. Si se pueden preparar, ahí, si se incluyen, por ejemplo, en algunas recetas como el porridge, no sé si, esta avena con leche, y luego la podemos agregar directamente de forma cruda. Y lo que sí es fundamental en las semillas de lino, en las semillas de chía, semillas de lino específicamente, es que tienen que incluirse molidas, porque si no, no absorbemos el omega 3. Y es una manera súper fácil. Yo les recomiendo que realmente puedan adquirir como un hábito, poco a poco, probar, comprar. El primer paso es comprar estas semillas, tenerlas ahí, porque si no, no tienen un sabor específico que vaya a alterar realmente una preparación. En un puré de verduras se pueden agregar sin problema. En un yogur se arreglan, se agregan y no alteran el sabor, y estamos agregando omega 3, y además estamos agregando un omega 3 de origen vegetal. Entonces, es una alternativa súper, súper fácil. Pueden comprarlo, pueden comprar la semilla entera y molerla directamente. Pueden comprar el lino molido, y se puede utilizar y agregar fácilmente. Y con respecto a la pregunta del zumo, me gustaría responder un poco con otra pregunta, o sea, con una pregunta de vuelta antes de responder. Cuando se prepara un zumo de naranjas, generalmente, ¿cuántas naranjas utilizamos? Dos, tres naranjas, ¿verdad? Más o menos. Luego, ¿cuánto tardamos en promedio en bebernos ese zumo de naranja? Podemos tardarnos 30 segundos en bebernos, un minuto en bebernos ese zumo de naranja. Y la diferencia, si tomáramos esas dos piezas de fruta, tardaríamos mucho más. Pasa un poco lo mismo. El zumo de naranja, realmente, lo que hacemos es cambiar el medio completo por el que viene. Quitamos toda la fibra y cambiamos de un medio sólido a un medio líquido. Entonces, al cambiar esto, generamos lo que conversábamos acerca de estos picos de glucemia que se generan, y que, idealmente, tenemos que evitar. Al final, el zumo de naranja genera un pico de glucemia y baja rápidamente, a diferencia de, sí, tardamos. Ya solo el hecho de quitar la piel, masticar, es todo un proceso metabólico que genera mucha diferencia en nuestro... O sea, si de forma habitual, que vas a salir fuera y te vas a tomar un zumo de naranja, no pasa nada. No es que lo que, en el fondo, tenemos que evitar es que sea de forma habitual, que todos los días tomemos el zumo de naranja. Lo que tenemos que tomar todos los días es la pieza de fruta, no el zumo de naranja. Y si queremos incluir en versión zumo por algún problema de consistencia, por ejemplo, que no podemos masticar o cualquier cosa, tratar de incluir frutas que vayan enteras. O sea, quitarle la piel a la naranja y generar un batido, más que un zumo, un batido donde esté la naranja completa, o el plátano completo, o unos arándanos, o unas frambuesas, pero que la pieza de la fruta vaya completa, no solamente el zumo. Eso. Vi que llegaron más preguntas por ahí. Sí, gracias Camila. Hay varias preguntas. Hay una que está viniendo por varias vías, es sobre el ayuno intermitente. Preguntan si es beneficioso para las personas con esclerosis múltiple. Luego también hay una pregunta sobre si cocinar es mejor, se recomienda al cocinar mejor al vapor. Si las semillas de chía en remojo habría que moler. Y luego te digo más. Perfecto. Voy por parte entonces. Justo había dejado preparado algo del ayuno intermitente, porque la verdad es que en esclerosis múltiple o en ninguna patología, la verdad es que se ha visto que el ayuno intermitente no es que vaya aquí a solucionar nada, pero sí genera varios beneficios. Uno de los beneficios que puede, es solo una estrategia más, pero uno de los beneficios que en el fondo está relacionado con algunas enfermedades inflamatorias es que reduce los marcadores de inflamación. Es verdad que cada caso hay que personalizarlo, porque puede que a una persona la gobi de realizar ayuno intermitente genere más ansiedad y esa ansiedad puede en el fondo terminar en todo lo contrario que podemos buscar. Entonces, cuando se realiza ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente se considera en el fondo cuando pasamos a partir de las 12 horas, entre 12, 13, 14, 15, entre 12 y 16 horas sin ingesta de alimentos. Entonces, sí, esto efectivamente genera a nivel varios beneficios que son los que aparecen aquí apuntados. La autofagia que puede reforzar el sistema inmune, se reducen los marcadores de inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina y que esto no tiene que ver específicamente con la esclerosis múltiple, sino que son beneficios que son atribuibles a todas las personas que puedan realizar ayunos intermitentes. Entonces, sí es cierto que es una estrategia, es una herramienta, pero que se tiene que evaluar y supervisar cada caso de forma personalizada. No se puede en el fondo generalizar y decir que a todas y a todos el ayuno intermitente no sienta bien. Eso con respecto al ayuno intermitente. Luego, recuerdo la pregunta de las semillas de tía, no hay que triturarlas, con hidratarlas es necesario. Sí, se pueden hidratar en yogur, en agua, también se pueden moler, pero realmente con la hidratación, si se fijan, me imagino que la persona que hizo la pregunta ha probado ya anteriormente semillas de tía y se activan rápidamente. O sea, forman como esta mucosidad alrededor de la semilla rápidamente. Cuando se forma esa mucosidad, ya somos capaces de metabolizar. A diferencia de la semilla de lino, que es mucho más rígida. Por eso, el lino sí que es necesario incluirlo cuando ya está molido y no entero. ¿Y la otra pregunta, Carmele? Era sobre si cocinar, se recomienda cocinar al vapor. Vale, genial. A ver, con respecto a la preparación, al vapor siempre se puede recomendar. O sea, es una recomendación al vapor, al horno. Al vapor efectivamente, lo bueno es que si nos fijamos, no hay un medio en donde se puedan quedar vitaminas y minerales. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo mucho en consulta es el brócoli. Si el brócoli, tú lo cocinas, que el brócoli justo es una verdura que tiene un alto contenido de vitamina C, que lo pueden haber visto ahí en el fondo en la infografía que vimos de alimentos con vitamina C. Pero la vitamina C, al ser una vitamina hidrosoluble, se pierde mucha vitamina C en el agua. Pero si lo preparas al vapor, o al horno, o salteado, no se va con el agua esa vitamina C. Entonces, efectivamente, el vapor es una de las técnicas culinarias que reduce al máximo la pérdida de nutrientes, efectivamente. Y específicamente con nutrientes que son hidrosolubles como la vitamina C. O sea, que yo recomendaría 100% cocinar al vapor, al horno, sin problema. Sobre las leches, Camila, leche vegetal, leche de vaca, leche de avena, leche de almendra. Lácteos. Perfecto. Bueno, lácteos. Sí, lácteos en general, ¿no? Un poco la pregunta, me imagino que va dirigida a si pueden generar como algo de inflamación o no, que los lácteos también, así como el gluten, es una de las cosas que también se cuestiona bastante, si se puede incluir o no. Y la verdad es que puntualmente los lácteos, ya sean de origen vegetal o de origen animal, como puede ser de vaca, de oveja, en principio no se ha visto que generan y que aumentan la inflamación. Yo te diría que tiene más que ver con una decisión propia y de gusto, y con eso también aprovecho de responder porque muchas veces me preguntan si es que los lácteos tienen que ser 0% descremados, que es mejor. Y la verdad es que se ha visto todo lo contrario, se ha visto que los lácteos descremados con 0% grasa, la grasa de los lácteos no es una grasa poco saludable, es una grasa saludable que de hecho genera bastante saciedad. Al pareciera ser que incluir estos alimentos que están descremados, desnatados, específicamente a lo largo del día, terminan generando más ansiedad y más ganas de comer. Entonces, quitarse primero el miedo a los lácteos que sean enteros. Segundo, si una opción vegetal es una opción saludable también, es una opción, tenemos que ver qué opción en el fondo queremos elegir, porque también hay personas que simplemente no les gustan los lácteos, y si no te gustan los lácteos, no es que sean imprescindibles para nada, y tampoco es que sean nocivos para la salud, o sea, no es ni lo uno ni lo otro. Puntualmente se pueden incluir o no se pueden incluir. No generan puntualmente en una persona que no tenga, por ejemplo, alguna intolerancia o alguna alergia a la proteína de la leche de vaca, por supuesto, eso sí que hay que quitarlo. Pero si no existe ninguna de estas condiciones y por opción quieres incluirlo, y quieres incluirlo incluso enteros, no hay absolutamente ningún problema con los lácteos. Y con los de origen vegetal tampoco, para nada. A ver, aquí hay alguna preguntita más. Hay un síntoma en esclerosis múltiple muy común, que es la fatiga, y hay personas que preguntan qué alimentos se recomiendan que puedan mejorar la fatiga, la fatiga entendida en esclerosis múltiple como un cansancio extremo. Exacto, como un cansancio, perfecto. Mira, en general, hay ahora último varios estudios que, claro, la fatiga en el fondo es como un cansancio en un momento específicamente como que viene rápido, o sea, que llega directamente, y asimismo necesitamos darle a nuestro cuerpo energía rápida, ¿vale? Para remontar ese cansancio. ¿Y dónde podemos obtener energía rápida? Claro, a nuestro cuerpo, por ejemplo, se tarda. Los frutos secos, si se fijan, es un alimento que igual uno tarda en sentir como esa sensación de que ya no tiene apetito. Pero las frutas, las frutas en general son un alimento que te ayudan a combatir como esa sensación de fatiga. ¿Por qué? Porque remontan rápidamente energía. El plátano, por ejemplo. Luego hay algunas verduras como la remolacha, la espinaca, específicamente, son alimentos que ayudan a remontar como esta sensación de fatiga. ¿Por qué? Porque te dan como una sensación de energía muy rápida. Claro, luego puede pasar esa misma sensación con otros alimentos, pero que no son muy saludables, como el azúcar, por ejemplo, o galletas, que me imagino que alguna persona habrá dicho como, mira, estoy tan fatigada, tengo tanto dolor y un cansancio muscular que el cuerpo lo que realmente necesita es energía, energía rápida. Y la energía rápida la encontramos específicamente en alimentos que, en frutas, en frutas principalmente, que en el fondo podemos obtener energía mucho más rápido. ¿Y cuánto de bueno o malo son los pescados en conserva o en semiconserva? Vale. ¿Cuánto de malo es bueno? Bueno, primero, lo ideal sería que las conservas sean naturales. O sea, si tengo que elegir, evidentemente, el pescado fresco es mucho mejor, pero si lo consume, es un aliado buenísimo. O sea, las conservas son, o las semiconservas son un aliado muy bueno, que salva, si soy una persona que no me da tiempo ir a hacer la compra, a la pescadería fresco, perfecto que puedo quizás organizarme algún día del fin de semana, comprar y congelar. Pero si necesito algo, salir de un apuro rápido, tomarlo de forma, no de forma habitual, no de forma diaria, pero sí dos veces por semana, no pasa absolutamente nada. O sea, el contenido, idealmente que sea al natural o en escabeche, en vinagre, que no sea el aceite, porque en el fondo, que si es al aceite, aunque sea aceite de oliva, es mucho mejor que yo lo compre al natural y tú le agregues tu propia cantidad de aceite de oliva, de tu aceite de oliva virgen extra que tú puedas elegir, porque en el fondo sí que el aceite se puede oxidar y aparte no sabemos cuál va a ser la calidad del aceite específicamente en el que pueda venir esa conserva. ¿Y alimentos que puedas recomendar que ayuden al colesterol y a los triglicéridos? Perfecto. El omega 3, sobre todo, es un alimento que ayuda bastante a regular y que aquí quiero, porque veo una pregunta por aquí de la miel, que es verdad que la miel puede aumentar el colesterol. No, eso no es verdad. La miel es verdad que la miel es un azúcar, realmente es una forma, es un azúcar que sí que genera en el fondo un pico de glucemia. Podemos, no es, en el fondo no puede aumentar el colesterol, para nada, no está relacionada la miel con aumentar el colesterol, pero tampoco podemos incluirla de forma habitual porque es muy parecida al azúcar, o sea, lo ideal es que podamos, en el fondo, si puntualmente nos gusta la miel, agregar una cucharadita de miel específicamente, no hay problema, pero no tiene nada que ver con el colesterol, respondiendo a la pregunta. Los huevos tampoco tienen nada que ver, ya está, el colesterol y es algo que me gusta mucho explicar, que de repente encontramos como algunos productos que una galleta, por ejemplo, que dice libro de colesterol, o sea, galletas, sin decir una marca, pero que dicen como que bajan y disminuyen el colesterol. ¿Verdad? Que hay muchísimas. Y dicen libre de colesterol. El colesterol es algo que solo tenemos los seres vivos, es decir, animales y humanos. Nada que venga de una planta ni derivado de una planta tiene colesterol. ¿Vale? Eso es súper importante porque de repente encontramos algún aceite de girasol que dice 0% colesterol. Claro, porque el girasol viene de una flor, de una semilla. Entonces, evidentemente, por eso, las cosas que tienen colesterol son derivados o de origen animal. Y el huevo específicamente no está relacionado con aumento de colesterol. ¿Qué cosas están relacionadas con aumento de colesterol? Y que esto tienen que grabarlo. Los alimentos procesados que vienen con aceite de palma. Los alimentos procesados que dicen en la etiqueta ácidos grasos trans o hidrogenados. Que quiero ahora ir a las etiquetas que dejamos por aquí al comienzo, que están. ¿Vale? Aquí, en el fondo, esta, si se fijan, aquí arriba del todo aparece. Ácidos grasos trans, grasas hidrogenadas, grasa vegetal totalmente hidrogenada, aceite de palma. Estos alimentos sí que están relacionados con el aumento de colesterol. ¿Vale? No el huevo y no la miel, puntualmente. Y estoy viendo más preguntas también, Carmela. Sí, hay una pregunta que está relacionada, que estaba mirando a ver en qué consistía. ¿Qué piensas del protocolo autoinmune y del protocolo WALS? Entonces, yo estaba mirando en qué consistía. Debe ser una dieta desarrollada por una doctora en concreto, Terry WALS. que es, y yo, si te paro en esta... Sí, bueno, quizás lo conoces. ¿Qué consiste? Sí, es que creo que es el que consiste en la eliminación del gluten, del lácteo, si no me equivoco, ¿no? Yo lo desconozco. Estaba justo mirando. Mira, si te parece, puedo mirarlo bien y te envío la respuesta. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Peñal. Te envío la respuesta a ti y tú la traspasas a... Sí, sí. Sí, sí. Estaba revisando a ver si hemos contestado a todas. Hay una sobre el queso de oveja curado, ¿es malo para el colesterol y el de cabra? Vale. Un segundo, ahora que voy a guardar esto. Aquí, protocolo guardado. Vale. El queso de oveja, el queso sí que tiene colesterol y el queso de oveja y... ¿Qué otra pregunta era? El queso de oveja y... El queso de oveja y el de cabra, relacionados con el colesterol. Y luego también, bueno... El alcohol también. Ahora veo el alcohol. Eso es, eso es. A ver, si el queso de oveja se consume de forma puntual y no de forma habitual, o sea, incluirlo diariamente sí que puede afectar en el colesterol directamente. Pero sí, lo incluimos una o dos veces por semana y en paralelo, que esto es súper importante, no existe realmente ningún alimento que vaya a generar o no generar algo. O sea, todo es una fusión. No es que el queso va a hacer que yo tenga el colesterol alto. No es que las semillas de lino vayan a hacer que yo tenga el colesterol bajo. Es que es toda la mezcla que revisamos hoy, toda esa, en el fondo, la inclusión de frutas y verduras mezclado con tomar queso dos veces por semana no va a aumentar el colesterol. No, para nada. O sea, en el fondo no es que un alimento puntualmente genere algo y otro alimento no lo genere. No sé si me explico. Entonces, como un poco la mezcla de todo. No es alimentos puntuales que se asocien a efecto y causa. Y luego, ¿el alcohol nos desinhibe o proporciona energía frente al cansancio? No, totalmente. El alcohol quita energía. O sea, el alcohol se transforma realmente, si bien se transforma solo en azúcar, pero es azúcar que va directo al hígado y puede terminar en un hígado graso. O sea, no nos da, no se utiliza como fuente de energía ese azúcar. Y, aunque ya sabemos que no es recomendable, ¿cuánto sería la semana copa de vino o cerveza? Perfecto. A ver, no, es que no se recomienda nada realmente. Lo ideal sería cuando te apetece tomar una, porque no sé si quieres entre cerveza o vino. ¿Cuánto sería a la semana copa de vino o cerveza? Nada, ninguna. O sea, y si tuviera que decir, lo menos posible. Si te tuviera que dar una respuesta, lo que menos puedas. Lo que menos, menos, menos puedas incluir, mejor, Susana. Esa sería la respuesta. Y cerveza, por ejemplo, puedes reemplazar por cerveza sin alcohol. Ahora hay una cerveza sin alcohol tostada que yo tengo muchos pacientes que me han dicho que la están disfrutando bastante y la verdad es que esa sería una alternativa, por ejemplo. Y lo último, esa, yo creo, la Mahou. Me dijeron, uy, aquí no se puede decir marcas, pero bueno, me dijeron que está muy buena y es una alternativa a cerveza sin alcohol tostada. Y creo que no hay más preguntas, Carmele. No, yo creo que no hay ninguna más. De todas maneras, si os invito a todos, si tenéis alguna pregunta más, nos la hacéis por e-mail. Nosotros se la pasamos a Camila y os contestamos en cuanto sea posible. Y lo mismo si alguien, perdón, Carmele, si alguien se anima a enviar la planificación de esa semana con esa estructura y quiere una opinión, yo les aseguro que al final el problema es que, uno, la compra, y dos, es que no nos planificamos. Y cuando improvisamos somos muy malas y muy malos improvisando. Así que si lo planificamos y lo tenemos ahí frente a nosotros, lo vamos a seguir sí o sí con estas dos bases, con el plato saludable y esta planificación semanal, podemos comenzar sí o sí a llevar un estilo de vida que van a ver cómo lo van a notar y como todas y todas lo podemos notar. A Carmele se lo pueden mirar. Sí, os vamos a hacer llegar también en la presentación de Camila hay un calendario de estacionalidad que es súper interesante donde aparecen todos los alimentos y todos los productos de frutas y verduras por temporada. Y bueno, aquí nos dice dónde mandamos. Carmele, yo te envío todo esto, eso es. Te envío toda esta documentación. Sí, eso es, la tengo, la tengo porque me la has mandado esta mañana y está muy bien. Yo os la hago llegar a dónde mandamos la información al email de Adembi. Y bueno, pues Camila, muchísimas gracias. Muy interesante. Para empezar, yo creo que hoy, así en caliente, todos vamos a cenar un poco más sano. Comamos verduras, una que sea en la cena ya objetivo cumplido. Y luego, bueno, pues muchísimas gracias a todos por acudir. A partir de ahora sabéis que haremos una charla de este tipo una vez al mes sobre todos los temas que os interesen. También recibiréis por email la próxima convocatoria. Gracias de nuevo, Camila. Y os esperamos también ya en Adembi de manera presencial a todos. Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmele, también a ti por la organización. Y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias a todas y a todos por ahí. Gracias. Adiós a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos.